¡Suscríbete! 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 Señor, Señor, tu gloria llena la tierra. Señor, tu gloria llena la tierra. Quiero el restador de tu gloria, Señor, quiero el restador de tu gloria. Tu gloria, tu llena gloria, quiero el restador de tu gloria, Señor, quiero el restador de tu gloria. Tu gloria, tu llena gloria, Señor, 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 tu gloria llena la tierra. Señor, 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 tu gloria llena la tierra. Señor, 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 levanta tu mano, levanta tu mano, divina la tierra. Señor, si estás dispuesto a seguir a Dios contra viento en la alea, si estás dispuesto a adorar a Jesús hasta el día de tu muerte, levanta tu mano, divina, Señor, te seguiré, te seguiré hasta el día que pueda reír. Hasta que ya no quede adentro sobre ti, seguiré adorando, seguiré clamando a cada instante de mi ser, que tú eres mi Dios y mi salvador. Y seguiré adorando, seguiré clamando a cada instante de mi ser, que tú eres mi Dios y mi salvador. Y seguiré adorando, seguiré clamando a cada instante de mi ser, que tú eres mi Dios y mi salvador. Y no b bordado, seguiré clamando a cada instante de mi ser, que tú eres mi Dios y mi salvador. Señor, habrá que matar, Señor, mi gloria habrá. Sí, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmatar, Señor, mostrarlo ante matar, Señor, vamos a cantar, Señor, seguir tu caminar. Señor, seguir tu caminar, Señor, mostrarlo ante matar, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir tu caminar. Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir tu caminar. Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir tu caminar. 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 Ah, traja, 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 traja. Boyan, boyan, baby. Oh my, oh my, oh! ¡No, no, 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 no! Y no lo pasare a ti, 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 a ti. Y tú eres mi pecado, Señor, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi cuerpo, Señor, y tu corazón, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, Señor, y tu corazón, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, Señor, y tu corazón, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, que te va a vivir en el tronco. Y tú eres mi pecado, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, que te va a vivir en el tronco. Tú eres mi pecado, que te va a vivir en el tronco. No me olvide Nada que te dé Nada que te haré Todos en marcar Todos en marcar No me conviene No me conviene No me conviene Todo en marcar Solo te va a estar No me conviene Nada que te dé Nada que te dé Todo en marcar Y os nunca Escuché Todas mis en marcar Todas mis en marcar No me conviene Todas mis en marcar Todos en marcar Todo en marcar Nada que te dé Nada que te dé Nada que te dé Todo en marcar Dios no puede olvidar la paciencia, que sólo va a alcanzar, y sólo Dios va a estar. Enfermado, en fe que Dios tiene el control, no importa lo que estés pasando, nuestro Dios es mayor que cualquier problema. Cuando Dios es mayor que cualquier problema, sólo crees, porque cuando creas verás la gloria poderosa de Dios. Y hay cosas que la vida no entiendes. Pero padre, pero tú me crees, que vienes a llorar. Podemos estar con una esplendida, Señor, preparados en tu acción, en tu preocupación. Podemos estar con una esplendida, Señor, en tu preocupación, en tu preocupación. Podemos estar con una esplendida, Señor, en tu preocupación, en tu preocupación, en tu preocupación. Podemos estar con una esplendida, Señor, en tu preocupación. Podemos estar con una esplendida, Señor, en tu preocupación. Podemos estar con una esplendida, Señor, en tu preocupación. Podemos estar con una esplendida, Señor, en tu preocupación. Podemos estar con una esplendida, Señor, en tu preocupación. Podemos estar con una esplendida, Señor, en tu preocupación. Podemos estar con una esplendida, Señor, en tu preocupación. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti, eres tan fuerte sobre ti. Y algo está cayendo a ti. Junto a ti, por el resto de la eternidad. Y en esta noche te declaro libre. Y en esta noche te declaro libre de toda carga, de toda falta de perdón. De toda aflicción, de toda aflicción, de todo dolor, de toda enemistad, de todo pleito, de todo aquello que me deja de tu presencia. Lo ato, lo reprendo, lo he hecho fuera. Y me declaro bendecido y lleno de fe hasta el día de mi muerte. Porque lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso. Amén. ¡Aleluya! Una noche de agradeción. Amén. Cuando se van bendecidos y lleno de fe, dicen, ¡Aleluya! Los amamos, los queremos mañana, toda la guerrera aquí con su pastora. No se la pierda, no se olvide Toda la semana que viene estoy predicando en casa Venga, que será una semana De bendición Tendremos unción con aceite el sábado El domingo Santa Cena El viernes liberación, miércoles y jueves Culto especial también de liberación En la Calandria, amén Escuche la FM 99.3 Si alguien quiere ofrendar 10 malos pactar Para la obra, Dios lo va a bendecir Y se lo vamos a agradecer, que hay muchísimos gastos Nos vemos, las mujeres mañana Los demás, todos juntos Hombres y mujeres, de miércoles a domingo Y si no nos vemos, es porque hemos muerto Y nos veremos en el reino de los cielos Chao, los amamos, nos vamos despidiendo Con un alabanza al Señor Bendiciones para todos